¿No crees que tendríamos que morir cuando aún somos especiales? Para algunos, las gentiles serían las vírgenes suicidas de la era de Instagram. Eres muy joven para saber lo mala que es la vida. Obviamente, doctor. Usted nunca ha sido una chica de 13 años. En una Sevilla poco conocida y desde el punto de vista de Ana, descubrimos la vida de un grupo de chicas que fantasean con la idea de la muerte. Hoy en natación me ha dicho que estaba triste. Le he preguntado si le había pasado algo y me ha contestado que no. Pero que lloraba todos los días. ¿Cómo puede ser tan preciosa y perfecta por fuera y estar tan rota por dentro? En el instituto, de fiesta, en casa, en sus relaciones personales, vemos la importancia de las redes sociales en sus vidas. Si intentas hacer un fresco de la adolescencia de ahora, pues va unido a las redes sociales. Otras veces lo vemos como algo así, como impostura, ¿no? Como postureo, como... Y para ellos es otra cosa completamente diferente. ¿Qué pasa, capulla? Nada, imbécil. No me mires así que parece que me vas a comer la boca. No es que dirás tú. Las redes sociales tienen muchas cosas malas, pero también tienen otras cosas como el gusto por la estética. La gente hace muchos vídeos, muchas fotos, todo con mucha creatividad. Escriben muy bien. La mayoría de los textos de la película están sacados de gente de carne y hueso, de las redes sociales de verdad y de gente de esa edad. Y son, en algunos casos, parecen muy elevados. Pues así escriben. Eso es la parte, creo que, positiva de las redes sociales, ¿no? Después tienen las negativas que siempre hay un magma poder por debajo muy difícil de identificar y al que es muy difícil acceder, ¿no? Si esta etapa de incomprensión, plagada de conflictos personales y familiares, siempre ha sido convulsa, la omnipresente brecha generacional se ve acentuada por la tecnología. Solo estoy bien contigo, Ana, porque me gusta cuando eres especial. Yo no soy especial. África de la Cruz y Paula Díaz encabezan el reparto de esta película coral con un puñado de jóvenes actrices a las que no debemos perder la pista. Por el perfil de las actrices, que tenían que ser muy jóvenes, no iban a ser profesionales, eso ya lo dábamos por hecho. La mayoría fue un proceso de casting normal, pero la protagonista, África, me la encontré en la barra de un bar y es que vi la imagen, dije, ¿es ella? Le pregunté que si era actriz y me dijo que sí. Y después en el casting fue, sin duda, vamos, me enamoró. Con Las Gentiles, participada por Televisión Española, Santiago Deo regresa a sus orígenes. Cine independiente, personal, de aire pop y estética que recuerda al factor pilgrim o astronautas. ¿Qué vas a hacer con tus cosas? Si lo que tengo que hacer. Así se acerca a la actualidad, de manera muy natural, para tratar un tema tan importante hoy en día como es el suicidio y las enfermedades mentales en la adolescencia. Cuando yo empecé esta película, el suicidio y todo lo que tenía que ver con esto, pero el suicidio era la tercera causa de muerte de los adolescentes, que ya era bastante grave, ¿no? Pero es que después de la pandemia es la primera causa de muerte, que es terrorífico. Lo sabemos todo del suicidio. Hasta que dirán de nosotras, porque a estas alturas llevamos casi tres meses muertas.